¡Vamos con un besito de la playa de colorado! ¡Y dice así! ¡Un, dos! ¡Un día de villas! ¡Wow! ¡Colombiana! ¡Vamos con un besito de la playa de colorado! ¡Vamos con un besito de la playa! ¡Vamos con un besito de la playa de colorado! ¡Vamos con un besito de la playa de colorado! ¡Y allá, acá viene gozando soledad! ¡Vamos con un besito de la playa de colorado! ¡ wszystko! ¡Vamos con un besito de la playa de colorado! ¡Vamos con un besito de la playa de colorado! ¡Vamos con un besito de la playa de colorado! Y ahora estoy en medio del chele y el chelito Y dice Tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo No la pego del carro, es armar el relajo No la pego del carro, es armar el relajo Juan, deja que te monte Juan, no te haces la duda Juan, si llegamos pronto Juan, te doy tu pastura Y sigue el sabor